El Chalán El Chalán El Chalán El Chalán El Chalán El Chalán Él es un actor Que está jugando papeles Protagónicos Sin que seas El actor clásico galán Creo que para mí es una etapa una poco difícil Porque he tenido que Decir que no a a varios proyectos, porque los directores y los productores tienden mucho a encasillar a los actores, entonces después de que hice Infierno y luego hice Miss Bala, pues me llegaron proyectos, pero me llegaron proyectos que otra vez el asesino, el matón, el guarura, el narcotraficante, y sí tuve que decirle a varios proyectos que no. Creo que tengo que cuidar mi carrera, y no me gusta que me encasillen, digo, vengo de teatro, soy actor, creo que puedo dar otro tipo de personajes, creo que puedo dar otro tipo de emociones, otro tipo de trabajos. Cuando recibo esta propuesta, pues yo encantado, porque exactamente me da la oportunidad de trabajar otro personaje, opuesto a lo que venía trabajando. Esa película de Chalén. Exacto, entonces me encantó. Con Jorge yo trabajo cerrado de ojos, es un director que jamás me ha encasillado. Por mi perfil físico, por el contrario, es un director que todo el tiempo me enfrenta a mis propias capacidades actorales, es decir, me mueve el piso y entonces me pone a trabajar circunstancias atrás de cámaras y trabajar emociones detrás de cámaras para llegar a lo que él quiere. Uno sabe con qué directores también, que ya los conocemos y sabemos cómo nos tratan, y sabemos que son directores que le apuestan a otro tipo de cosas, que no siempre te llaman para lo mismo, y Jorge es uno de ellos. Pienso ahora, el Chalán viene a ser un antes y después ahora en tu carrera, te veo que pudieras hacer cualquier personaje hoy. Para mí sí es el reto y es el camino y es la directriz que me he trazado, de exactamente de ser versátil y de demostrar, y demostrarme sobre todo a mí que puedo trabajar distintos personajes. ¿Qué pasa si tocan a la puerta y te dicen, no, íbamos a hacer una telenovela, ¿la harías? Por el momento he dicho que no. ¿Por qué? Pues porque también me gusta de momento trabajar películas que no sean tan comerciales y que se comprometan. Creo que también el hecho de estar de este lado, detrás de la cámara, detrás del cine, el cine creo que es una ventana abierta para comprometernos socialmente y para comprometernos con nuestro contexto histórico, con nuestra sociedad y no me gusta el cine evasivo. He estado haciendo televisión, hice una serie para el Canal 11 que se llama Santo Niño, pero pues exactamente es el Canal 11. Pues es un guión también totalmente distinto. De hecho, cuando me ha dado, está padre, está bueno. Observo a tus personajes cuando estás en pantalla y siempre eres un actor que maneja pausas, tiempos, silencios. Tu personaje aguanta, aguanta, aguanta. Y eso pone al espectador en un momento muy interesante siempre. Es una intención tuya, es una intención que se ha dado de los directores de los guiones. Explícame cómo se dan estas pausas que las veo muy claramente en todas tus actuaciones. Creo que se han dado. No me gusta mucho el diálogo. Siento que de momento el actor descansa y se refugia en el diálogo cuando no alcanza otro tipo de emociones. Pero cuando tú a un actor lo pones, hablo por ejemplo de teatro, cuando a un actor lo pones sin escenografía, en espacio vacío y sin diálogos, lo pones a parir porque no sabe qué hacer. Y cuando huyes del diálogo pues tienes la oportunidad de explorar otro tipo de emociones, otro tipo de expresión. Por eso me gustan a mí las pausas y esos silencios se vuelven silencios dramáticos a veces muy contundentes. También creo que puede llegar a ser un vicio, que ojalá y ahí por ahí me encuentre algún día un director que me lo quite y que me diga que correte yo al personaje y que el diálogo sea mucho más fluido. ¿Te gustó el Chalán? ¿La película te gusta? Claro, claro. Sí, sí. Es también la primera vez que la veo y la verdad es que me deja gratamente sorprendido. Tuvimos buena respuesta del público y que ojalá pues esto sea un trampolín para hacer cine, para televisión y que sobre todo que nos dé trabajo a todos los que estamos detrás. Felicitaciones. Gracias, muy amable.